...compañeros, que estamos todos, que se puede indagar acerca del alcance de la nueva carta, que ha sido tan demandada, no digo por el tiempo que transcurrió entre una y otra, entre la última y la de ahora, pero parece que todos coincidimos en que los cambios que se han operado en la situación de nuestro país y en la situación de los países con los cuales hemos emprendido una verdadera audacia militante, no sólo política, sino direccionada a la transformación real y de alcance, al menos continental, para cambiar el mundo tan injusto de nuestros días y ya tenemos una crisis y la crisis no afecta solamente a los países periféricos de Europa, como algunos periodistas, pseudo-políticos y analistas quieren hacer creer, sino que es una crisis del sistema capitalista, a secas desde antes. Y en el sitio actual del mundo contemporáneo, la política internacional, yo supongo que, que no me equivoco si digo que acá todos sabemos que la política internacional no existe, no hay que hacer político internacional. no están convocándonos a los grandes consejos de Estado a desarrollar la explicación de por qué han dejado que el mundo aparentemente se caiga en algunos lugares. Nosotros, afortunadamente, no nos hemos caído, nos hemos tropezado, hemos perdido muchísimo, hemos perdido a combatientes que han cubierto épocas enteras de la lucha revolucionaria en nuestros países y en el nuestro también. Y eso es un cambio profundo también, porque se reponen fuerzas de diverso carácter, pero la fuerza de la dirección política de los estados y de la dirección política de los movimientos populares no se desarrolla tan fácilmente y casi siempre se lleva nuestra sangre y la de nuestros hermanos americanos. Una realidad tan, digamos, dramática, por lo menos, es muy difícil de tener la confianza que algunos dirigentes en el mundo pretenden que está justificada. Y a mí no me gusta hacer analíticamente una serie puntual de Fulano, Vengar y Zután, porque para pronto, es decir, me tocaría mencionar algunos dirigentes de países que han atravesado en la historia una situación calamitosa que los llevó afuera del mundo, afuera del respeto de las condiciones humanas y que hicieron de su propio país una prácticamente tragedia cuyas consecuencias todavía están presentes, porque hay conductas que se están ajustando a los viejos tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Pero respecto de lo cual, no hay que confundirse, no es una guerra, no es mundial, pero es la crisis del sistema capitalista en su conjunto, que nos afecta, que nos va a afectar, y nuestra inteligente y otras cualidades más presidenta de nuestro país nos puso sobre aviso y cuyo compañero de lucha también nos puso sobre aviso. Cuidado con confiarse con que a nosotros nos va bien, con que nosotros podemos sacar adelante una construcción económica, política, social. evidentemente, el desarrollo interno del país presentaba condiciones para empezar con una política liberadora de las fuerzas productivas y no solo liberadora de libertades más o menos repetidas, pero no cumplidas enteramente. Y la situación de la clase obrera de nuestro país y los países hermanos de América Latina no es tan buena como aparece a un análisis ligero. Lo que sí demanda, y que es tal vez alcanzable desde hoy mismo o desde mañana, es que si no una nueva teoría exige un nuevo análisis, una nueva penetración analítica de las causas por las cuales se ha desatado esta crisis del sistema capitalista mundial. Modestamente, para terminar, no fue mucho tiempo, yo creo que la carta, la nueva carta, que al menos yo y muchos compañeros hemos tomado como una manera de alejarnos de la realidad contundente y dedicarle tiempo al análisis de las consecuencias que tienen las afirmaciones en un documento que resume más o menos en general cuál es la situación política, social en nuestro país. Y que también hace referencia a la lucha común con nuestros pueblos hermanos de América Latina. Por eso, los argentinos que llegan a determinados lugares, como por ejemplo nos ha alcanzado nuestro compañero, en Bolivia hay una transformación que nadie puede despreciar en el campo popular y revolucionario. Allí hay una revolución y hace bastante tiempo que no puede ser frenada. No tiene desenfreno, no arrastra ni a la orca, ni a la billotina, ni al asesinamiento, pero sí maneja y pone en acto lo que nosotros también queremos poner en acto, que es la transformación profunda de la sociedad argentina en el marco mundial. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!